¿Usted oíos qué? El tiroteo que nos armó y oí cuando el policía le dijo, no te muevas que estás preso. Y entonces ahí le entran a tiros, obviamente. El otro policía tiró, pero se le acaban los tiros. Yo salí con la escopeta. Digo, ¿qué pasa? Dice, hay uno herido. Y yo, no, se está muerto ya porque mira cómo está tan grande. Y no se mueve. Entonces le di dos tiros y entramos para dentro. Hicimos una requisa a ver cuánto vía. Y vimos que no había nada y iban tirando tiros por todo el camino. ¿Cómo se llama esto aquí? Cruz de Guayacara. ¿Qué es lo que pasa en la Cruz de Guayacara con la delincuencia? Que hay demasiada delincuencia que tienen que apretar la autoridad. Tienen que apretar. Tienen que ponerse fuertes. Hay que darle tiro a los ladrones. Aquí hay demasiados ladrones. Ojalá sea familia mía, pues son hermanos míos. Y si es ladrón, hay que matarlo para acabar con eso aquí. Porque es la única manera de erradicar esa delincuencia aquí. Hablan de que el policía fue que era una buena persona en la comunidad. Sí, señor. Policía humilde, honesto. Un hombre de trabajo. Y la verdad, vea cómo estoy yo engranojado. Porque no me siento cómodo con esa situación. Hace aproximadamente varios meses, unos seis meses, que yo me estoy dando cuenta que las cosas no están me echando muy bien aquí. Esa incidente que pasó aquí, hay que cambiar, ¿lo ves? Hay 56 por uno, ¿cómo hay dólares? Nomás tengo un policía, tenemos que matar 56 ladrones. ¿Qué es eso? Pulpable, que le arrebataron la vida a ese hermano de nosotros. Téngalo por seguro. El Cuerpo Especializado de Investigaciones está profundizando para en corto plazo darle respuesta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un aplauso de los ponieważ con los agentes. Gracias a todos. Gracias a todos. Chau. Gracias por ver el video.